Le digo que se ha despertado mi felicidad, que ella es el ángel que cayó del cielo Me envuelve su pelo, me dijo de quién, y encontró mi veredad ¿Cómo le digo que puede confiar, que puede volar, si quiere entrar al corazón Y revisa si está ocupando su lugar, porque teme llorar? ¿Cómo le digo que ha sido ella lo más grande que he elegido, que sigue siendo toda dueña del respiro Las horas, las noches, los años hasta un siglo? ¿Cómo le digo que al conocerla se hizo caudaloso el río? Que con tenerla se va el hambre y a este frío que vive volando entre mis sueños Me toca con mis manos, siento y vibro ¿Cómo le digo que yo cambié para quererla y ser querido? Tiene razón en desconfiar del amor mío Querido, solo una oportunidad